La semana que viene, del 16 de mayo al 3 de junio, son las inscripciones para ingresar en el año 2017. Recordamos que tienen que traer en el momento de la inscripción la siguiente documentación. Certificado de estudio, si han terminado primaria, el certificado de primaria, si no de secundaria hasta el año que hayan hecho. Partida de nacimiento, fotocopia del DNI, constancia de Quill y también tres fotos 4x4. En el momento de la inscripción se les va a explicar cómo sigue todo el sistema, pero bueno, es un preingreso que comienza ahora en el mes de junio y termina en el mes de diciembre. A partir de varios talleres que van a ir realizando y de cursar con distintos docentes, de acuerdo a la carrera que elijan, van a ir rindiendo materias que eso los habilita, una vez todo aprobado, ingresar el año que viene a estudiar la carrera que ellos elijan. Otra pregunta que suelen hacer muy frecuentemente es, ¿qué carreras pueden hacer? Y es toda la propuesta educativa de la universidad también para mayores de 25 años. O sea, toda la propuesta educativa que la pueden ver en la página web de la universidad, hay ingresas en carreras y tenés todo el listado de las 50 y pico de carreras que ofrece nuestra universidad. ¿Han recibido varias consultas hasta el momento? Sí, bastante. Mucha gente que por ahí tiene que salir a buscar su documentación porque hay gente de la zona o gente que hace muchos años que terminó sus estudios, inconclusos, pero bueno, que dejó la escuela. Así que bueno, es salir a recorrer las instituciones a donde han terminado o donde han dejado sus estudios y buscar la documentación. Muchas consultas. Por suerte, cada vez más la gente entiende que esto es una oportunidad que brinda la universidad para hacer una carrera universitaria. No consiste ni en terminar secundario ni en un curso, sino que es la oportunidad para comenzar a hacer una carrera universitaria.